¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es? Tú quita los abatazos ¡A la vida! ¿Cuánto es? No vale, no vale ¿Cómo no vale? Venga adentro No, este no entra No va a tener puro en medio ¿Y si este es 13? ¿17? ¿Cuánto? ¿Se te va ganando? Sí, no va Si ese tiro estuvo chingón Es lo más aceptable ¿Qué vale? ¿Este? ¿Ven a todo? ¿Me dio ganas? No, donde dice 20 Me dio ganas, pero entre los Las rojas del lado es probable No vale ¿Y las rojas de los verdes? No vale ¿Estas no? Estas no Estas no Estas no Estas no Pues déjalo, repito entonces Jajajaja 6 Ah, ok 20 ¡A la vida! ¡Este! ¡Nueve! ¡Ey! ¡Nada! ¡Este! 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 ¡Veinte! ¡Este! ¡Este! ¡Uf! ¡Este! ¡Este! ¡ ιa! ¡Este! ¡Este! ¿Quién es que se recibió amount o no? ¡Este! ¿Este! En segunda No hay un minuto de mañana. No tiene minuto. 18. A la mierda, 7. ¿Cuánto es? 24. 25. Le pegamos de buena. 15. 15. 15. ¡Ahhh! 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 15 es la reparación de la chile. ¿Este hay uno? Ah, va ganando. 31. 31. ¡Me lo arrebató! 31 es, 31! ¡ ありがとう, undoubtedly. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Bravo, amigo! ¡Ahhh! ¡Bien, si! ¡Bien, si! 26 y 10, 26. 27 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 y 11, 26. 27 y 11, 26. 27 y 11, 26. 28 y 11, 26. 28 y 11, 26. 28 y 11, 26. 28 y 11, 26. 29 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 y 11, 26. 30 y 11, 26. 30 y 11, 26. 30 y 11, 26. 11, 26. 30 y 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 11, 26.